¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El guerrero aseguró que esta oportunidad se da en un momento complicado en su vida, por lo que expresó que detrás de la tormenta el cielo siempre es azul. Se va a Puerto Rico, Hugo García fue elegido por la producción de Estos Guerra para presentar a Reality en el nuevo programa en el extranjero. El guerrero aseguró que esta oportunidad se da en un momento complicado en su vida. Me pasa en el momento que más no necesitaba detrás de la tormenta el cielo siempre es azul, expresó el competidor tras conocer el anuncio y es que recientemente García terminó su relación con la guapa y bella Maferneira. Hugo agradeció el respaldo de la producción y aseguró que traerá la copa a EG Perú. García deberá conformar un equipo de tres varones y tres mujeres de ambos equipos para representar a Reality en Puerto Rico. Por otro lado, Hugo García quedó en shock al recordar en vivo a Maferneira. Ángela entristeció al ayudar al guerrero a dar la respuesta correcta en uno de los juegos de Estos Guerra. Hugo García quedó en shock al recordar en vivo a su ex enamorada Maferneira. Ángela y Saga, quien participaba en el juego de EG, entristeció al ayudar al guerrero a dar el nombre de su ex enamorada. Tu ex, como se llama, mencionó a Ángela y Saga, tras ello García respondió Maferneira, el competidor se sorprendió con el nombre que debía adivinar. Recientemente, Hugo y Mafer anunciaron el fin de su relación tras varios años de enamoramiento. Por otro lado, recordemos que el integrante de Estos Guerra, Hugo García, fue quien anunció a través de un comunicado su separación de la influencer Maferneira. El viernes 19 de febrero, el integrante de Estos Guerra, Hugo García, recorrió a su cuenta de Instagram para informar a sus 2.2 millones de seguidores del fin de su relación con la guapa Maferneira. A través de sus historias, el guerrero contó las razones que lo llevaron al final de su relación con la modelo e influencer tras casi 6 años de relación. Quería contarles que Mafer y yo hemos decidido poner punto final a una etapa muy bonita en nuestras vidas. Hoy por hoy vamos por caminos diferentes y hemos decidido separarnos por mutuo acuerdo y inició el Popular Baby. Si bien es un tema personal, se los queremos contar por todo el cariño que nos dieron y por el respeto que se merecen, afirmó para el nuevo pedir a sus fans que respeten su decisión. La declaración de Hugo García toma de sorpresa a sus seguidores debido a que durante su presentación en la nueva temporada de Estos Guerra y tras ser cuestionado por Joana San Miguel, sostuvo que su relación fluctuaba bien. Estoy más enamorado que nunca, ya voy a cumplir 6 años, dijo en ese momento el chico reality. Una declaración similar realizó en agosto de 2020 durante una entrevista con el programa En Boca de Todos donde aseguró que su relación con Maferneira se encontraba en el mejor momento. Sin embargo, todo hace indicar que la relación no iba tan bien como había anunciado Hugo García en ese entonces. Ahora Maferneira prefiere pasar tiempo con su familia y Hugo lo hace en el programa Estos Guerra. No te olvides de suscribirte a WSpectacos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.